Micrófono abierto Son las 8 de la noche con 16 minutos Hoy en micrófono abierto tenemos aquí en cabina la presencia del comisario de la policía de Guadalajara Salvador Caro Comisario, muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Jorge Marilú, me da mucho gusto estar con ustedes poder saludar a todo su público en esta noche que me dicen es un día muy especial porque cumplen 5 años en el proyecto un proyecto como ya lo he dicho verdaderamente innovador influyente en la ciudad muchísimas felicidades y que sigan muchos años de éxito Muchas gracias comisario Pues bueno comisario, hemos tenido muchísimas preguntas a través de las redes sociales con motivo de su visita aquí a Tráfico ZMG Radio y pues queremos preguntarle con respecto de los drones, los drones que van a utilizar para hacer vigilancia en el municipio de Guadalajara, ¿cómo van los adelantos en ese tema? Miren, en este momento capacitamos a un equipo de 6 elementos para poder hacer vigilancia en el centro histórico y adicionalmente a esto poder coadyuvar en algunos operativos se hizo una inversión de alrededor de 85 mil pesos en la capacitación de los elementos en la adquisición de los mismos tenemos dos, son dos drones y se les instaló una cámara 4K, GPS o sea es una tecnología básica pero que permite perfectamente hacer la tarea empezamos por equipos modestos en cuanto al costo pero que tienen las capacidades para los propósitos que tenemos de dar paz, tranquilidad, seguridad de combatir al crimen y pues de aprender de innovar al interior de la policía de Guadalajara hasta el momento pues nos han ayudado en tareas complementarias son instrumentos que en términos de un golpe pues su reparación es de bajo costo pero sobre todo pues nos han permitido disuadir algunas cosas o entrar a espacios donde de otra manera no podríamos hacerlo las acciones que tendrán estos drones es tomar fotografía aérea para conocer algunas áreas o algunas zonas o algún al interior de alguna casa o bodega o únicamente hacer recorridos bajar el drone descargar el video y verlo como vigilancia ¿cuál es el objetivo de que esté al aire grabando el drone? son las dos cosas miren en principio estamos haciendo vigilancia en en lo que es centro histórico por Juárez por 16 de septiembre y López Cotilla en el caso del centro histórico sobre las mismas calles es que buscamos que vuele y nos dé imagen el drone y por otra parte están participando en operativos por ejemplo el día de antier pues dadas las circunstancias el mejor instrumento que teníamos para ver si todavía había gente en las azoteas alrededor de la plaza de tecnología era un drone un drone estuvo sobrevolando en el operativo conjunto con PGR en el santuario y COFEPRIS hace unos días también buscamos que los drones vigilaran las azoteas para evitar que se sustrajera mercancía que estaba sujeta a esta inspección hemos sobrevolado algunos lugares donde tenemos reporte de que se almacenan vehículos robados pues todavía sin un caso digamos de éxito pero si nos da las posibilidades de podernos informar para reunir elementos y pedir que las instancias competentes puedan actuar ¿los recorridos es en el día con luz de día lo harán también de noche? Bueno en este momento es de día nuestros drones tienen capacidad para estar en el aire de poco menos de 20 minutos y en función de eso es que tomamos las decisiones de vigilancia se hace un vuelo a una hora digamos pico donde tenemos incidencia delictiva en el centro se hace un segundo vuelo y se ponen a cargar las pilas para poder tenerlos listos Con respecto de los operativos sé que no es competencia de su departamento pero ¿qué opinión le merece el hecho de los operativos que están haciendo al respecto de por ejemplo lo que son las micas alteradas o precisamente los polarizados ¿cree que de alguna manera ayuda para bajar la delincuencia? Mira esto es una actividad muy muy importante porque nos permite recabar información y sobre todo evitar que en ese tipo de vehículos transiten armas transiten droga que son digamos dos objetivos que tiene la corporación no obstante estamos viendo que el crimen pues tiene otras pautas de conducta ¿no? Hay vehículos pues muy normalitos aparentemente que es en los que suelen darse las actividades criminales no obstante los vehículos polarizados y los vehículos con cubreplacas pues generan una percepción primero de inseguridad en muchos casos y por otra parte una percepción de impunidad de personas que pueden pues estar violentando la ley y nadie hace nada por eso es que la policía de Guadalajara en el marco que permite la reglamentación estatal estuvo actuando antes de que lo hiciera la Secretaría de Movilidad que en este momento en ese rubro vemos que están muy activos Comisario el primer bimestre del año complicado en el tema de seguridad en lo general en tanto el estado como la zona metropolitana bueno pues a comparación de el 2015 pues hubo más decesos en donde pues tiene que ver con o crimen organizado o muerte de una persona por arma de fuego etcétera un primer bimestre complicado entonces en el tema de seguridad ¿qué acciones han tomado ustedes ante bueno pues esta este difícil inicio de año? Mira nosotros hemos estado haciendo nuestro mayor esfuerzo nuestro mayor esfuerzo implica actuar con toda contundencia en los espacios donde se lleva a cabo la actividad criminal hemos tenido desplazamientos de zona en este momento estamos trabajando trabajando con una tecnología que nos da los llamados mapas de calor que nos da las rutas los espacios la concentración geográfica donde existe más probabilidad de que se cometa cada delito entonces las decisiones de patrullaje están basados digamos en esta tecnología esto es lo que se ha empezado a implementar en el mes de marzo y por supuesto se siguen haciendo ajustes en la corporación por ejemplo en este mes vamos a iniciar un programa de protección en territorio de bancos y cuentavientes porque hemos logrado catalogar ya en estos cinco meses cuál es la incidencia cuál es el comportamiento de los delincuentes hemos visto por ejemplo nos parece algo muy particular que prácticamente la mitad de los robos a cuentavientes se da de personas que han ido a un Banorte entonces estamos trabajando con Banorte para que revise sus sistemas internos porque pues nos parece muy anómalo esto es tan frecuente y comisario con este tema también que está circulando mucho en las redes sociales algo de información cierta otra información falsa usted sabe que bueno desgraciadamente no todos usan de una manera debida las redes sociales y bueno se ha creado un pánico con este tema del robo de las mujeres ya hizo un pronunciamiento la fiscalía del estado también la policía de Zapopan que nos comenta usted de esto mira las desapariciones en el estado de Jalisco son un tema muy delicado es un tema al que es sensible la sociedad tiene que ver con generalmente actividades criminales no olvidemos que Jalisco está entre el segundo y el tercer lugar con más desapariciones a nivel nacional y esto pues sienta una base de psicosis ¿ha habido desaparecidos a lo largo de la última década en el estado? sí por supuesto ¿ha habido desapariciones por cuestiones vinculadas a la a la delincuencia? sí en el municipio de Guadalajara son principalmente masculinos ¿ha habido desapariciones de mujeres? sí las ha habido tenemos el tema muy sensible de los desaparecidos que es una cosa que nos preocupa y nos ocupa y el tema de las desapariciones de las mujeres ¿con qué tiene que ver esta desaparición? bueno lo que nos damos cuenta es que sobre todo en el caso de las jovencitas los últimos casos han tenido que ver con que ellas toman una decisión de estar por pues no propia voluntad porque son menores de edad técnicamente no existe voluntad pero de estar haciendo actividades del orden personal con alguna otra persona alguna pareja eso ha sido los casos que tenemos registrido acabo de tener vengo lo digo porque vengo de tener una reunión con el director que hace las investigaciones le dimos seguimiento a tres le damos seguimiento a tres casos recientes en tres en los tres casos las dos personas ya regresaron las últimas dos jóvenes y en el otro no ha regresado pero ha recibido información y de acuerdo a nuestras investigaciones sucedió eso en el último caso reportado no voy a dar el nombre pero la familia tenía todos los elementos aunque reportó como una desaparición una privación ilegal de la libertad la familia tenía referencias de dónde y con quién estaba la jovencita ¿cuál es el tratamiento entonces que ustedes le dan a esto que comenta de una desaparecida? nosotros le damos el tratamiento con toda la seriedad que corresponde a cada caso siempre pensando en evitar que se trate de una actividad que ponga en riesgo la vida de alguien sea el caso que sea te repito los últimos tres casos que nosotros como policía de Guadalajara hemos registrado nos hablan de esta situación así como te la describo muy bien entonces coincide con el gobierno de Zapopan que no se está generando esta situación en el municipio de Guadalajara es una situación hay una plataforma de los años anteriores que genera bases para la psicosis yo he tenido reuniones por ejemplo con la organización de familiares de desaparecidos pero estos fenómenos recientes tienen que ver con esto que ya dije que es el mismo criterio que ha identificado la fiscalía y la policía de Zapopan muy bien entonces el trabajo es en conjunto entre policía y fiscalía o llega el momento en que ustedes ceden este expediente o este delito digamos a perseguir a el gobierno del estado nosotros somos coadyuvantes de la fiscalía reunimos información tratamos de estar cercanos en en los casos pues en principio nos alarma profundizamos en las investigaciones y bueno pues resulta que afortunadamente para todos pues fueron decisiones personales de estas jóvenes no quiero ir más allá pero algunos de los casos que tenemos nosotros registrados han tenido que ver y lo tenemos que decir muy claro con decisiones personales que la familia no compartía el estar relacionados con alguna persona para los que nos escuchan en radio y en redes sociales ¿cuál es el procedimiento que tienen que seguir en Guadalajara para denunciar la desaparición de una persona? hay un área para las personas desaparecidas en la fiscalía en la fiscalía del estado donde se da un tratamiento sumamente profesional toda la atención y también pueden acudir a la policía de Guadalajara para que complemente nosotros siempre en estos casos nos ponemos en contacto con la gente de fiscalía y actuamos pues en acompañamiento a la familia repito recogiendo elementos generalmente en las entrevistas de los familiares pues empiezan a surgir los datos y eso es de cuando nosotros hemos entrado en contacto con los familiares a las pocas horas o a los pocos días tenemos digamos una referencia que te repito estos han sido los últimos casos pero ha habido otros los casos de masculinos han lamentablemente tomado otras proporciones y otro tipo de rutas solo por último comisario en comparación a las desapariciones del primer bimestre del 2015 en este 2016 ¿ha ido en incremento? bueno no no la verdad es que no no hay un punto de referencia y de hecho el término desaparición sería incluso inapropiado para estos casos de los que estamos hablando entonces ¿cuál sería el término correcto? pues tendríamos que encontrar son personas que decidieron estar en los casos que estamos documentando son personas que decidieron estar unos días lejos de su familia comisario comisario y en otro tema los motoladrones bueno pues parece que va avanzando este tema positivamente va caminando la reducción de este tipo o de menos ya se tiene un operativo específico ¿no? para atacar este fenómeno que vaya este gran parte de la zona centro de la zona comercial o de la zona gourmet que se le llama también pues afecta tanto y a cualquier hora ¿no? hemos tenido una actividad muy agresiva para combatir el robo a través de motocicleta no obstante es un fenómeno que sigue existiendo que ya no está ubicado en las zonas que estaba antes pero siguen utilizando este medio de transporte para realizar actividades criminales algunos individuos hemos hecho decenas de detenciones estamos avanzando ahora pues toman mayores precauciones pero sentimos que es un asunto que en este momento aunque no lo tenemos extinguido y quizá estamos lejos de extinguirlo lo tenemos más que controlado y junto a este tema el presidente municipal de Guadalajara tocó otro punto importante en los apartalugares que los apartalugares bueno pues hay denuncias documentadas que también se dedican al robo de autopartes al robo de vehículos que acciones ustedes han tomado o en este caso están estudiando pues para combatir este fenómeno hemos encontrado que algunos de los llamados apartalugares están vinculados al robo de autopartes a la venta de estupefacientes cometen faltas administrativas algunos están involucrados a otro tipo de robo el robo a personas el robo a casa habitación el robo a negocio y en los lugares donde está relacionada la incidencia a su presencia pues hemos actuado de manera muy contundente te hablo de calle de la avenida Chapultepec Libertad Chapultepec te hablo de los centros universitarios y por supuesto del centro histórico y sus alrededores es una actividad que lastima mucho a los ciudadanos que les incomoda mucho que enrarece contamina el entorno y son pocos los lugares donde existe una coordinación entre comercios vecinos y personas que se dedican a esta actividad de cuidar y lavar vehículos en la vía pública como podría ser Santa Tere muy bien ya hay un programa de la policía de Guadalajara para quitar a estas personas o nuestro programa es permanente se llama reglamento de policía de buen gobierno quien está obstruyendo la vía pública quien está ingiriendo alcohol o consumiendo drogas en la vía pública quien agrede a automovilistas porque se estacionan en un lugar o porque no dejan dinero son sujetos de una detención administrativa muy bien pues algo más que quiera comentar comisario acerca de el tema de seguridad en nuestro municipio comentarles a ustedes compartir con el auditorio que la policía de Guadalajara está en un proceso muy profundo de transformación estamos buscando influir en la cultura organizacional estamos impulsando una serie de programas dirigidos a poner primero a los ciudadanos en el centro de nuestros esfuerzos pero internamente poner al policía en el centro de los esfuerzos institucionales para que pueda servir mejor a la comunidad estamos impulsando un programa de desarrollo humano que empieza a dar sus primeros resultados estamos construyendo el nuevo sistema operativo estamos esperando tecnologías y vehículos para aplicarlos en las próximas semanas y estamos en un profundísimo proceso de actualización y capacitación de los elementos de la policía de Guadalajara estamos fortaleciendo la formación en el nuevo sistema penal acusatorio la actualización de quienes no cruzaron la academia de quienes no cruzaron la preparatoria tenemos un programa ya para que en este año puedan tener ya su certificado estamos cumpliendo los cuatro objetivos garantizar la seguridad hacer que se conviva en paz y que se aproveche el espacio público estamos dignificando el trabajo y la vida de los elementos que ahí trabajan y estamos continuando la depuración de la policía de Guadalajara y de las malas prácticas que había en ella y cómo darle precisamente a la gente a los ciudadanos este sentido de seguridad porque varias publicaciones que nos refirieron eran yo ya no estoy para nada tranquilo o tranquila de transitar en las vialidades porque ya los delitos no se cometen a una hora específica o en la colonia más peligrosa sino puede ser a cualquier hora del día y así ocurre en oblatos o en una zona comercial estamos limpiando la casa y eso hace que se levante el polvo hay un desplazamiento de porque no hay un modus operandi estandarizado que les resulte a los delincuentes porque estamos actuando en todas partes en toda la ciudad entonces ellos se desplazan y cometen delitos en formas que no estaban antes referidas y también en lugares donde no era común el delito esto pues va a a seguir así conforme nosotros vayamos tomando el control de la ciudad que va a ser en los próximos en los próximos meses en los próximos meses ya con las nuevas tecnologías con los nuevos vehículos vamos a tener una reducción muy muy sensible y los ciudadanos van a poderlo notar muy fácilmente comisario vamos a unas preguntas ya para cerrar la entrevista unas preguntas de nuestro público de nuestro auditorio aquí en redes sociales y bueno Cintia Anaya nos pregunte la pregunta para ustedes qué piensa hacer con los asaltos al transporte público cuáles son las acciones que está tomando la policía de Guadalajara para resolver este tema recientemente hicimos una detención muy importante fue hace dos domingos de uno de los sujetos que más habían cometido este tipo de delitos posteriormente esa detención es un delito que está controlado que no ha tenido ya una incidencia y estamos muy atentos a todos los reportes de los transportistas para combatir este tipo de delitos antes hicimos otra detención el robo a transporte público pues ha sido algo que nos lastima que lastima toda la ciudad pero en el que hemos podido actuar y tener detenidos muy bien otra pregunta de Antonio Domínguez que bueno más bien es una petición pide más seguridad en el fórum mucho asalto todo el día me imagino que es fórum Tlaquepaque ¿no? fórum Tlaquepaque ¿tienen ustedes injerencia en una parte está por ahí la división ¿verdad? entre Tlaquepaque y Guadalajara así es así es ahí estamos nosotros reforzando la la seguridad pero es una buena referencia yo me llevo el criterio para revisarlo con el comandante de la zona 5 alfa hemos trabajado muy duro en todo el perímetro del Q6 hemos recuperado esa zona para que esté al servicio ya de la tranquilidad de los ciudadanos estamos con un problema en la unidad modelo de delincuencia donde también hemos hecho esfuerzos muy sustantivos muy bien pues comisario muchísimas gracias por esta entrevista para Tráfico ZMG Radio hay algunas más preguntas en nuestra publicación aquí en la página de Facebook igual en Twitter nos gustaría su apoyo para que pudiera responder a la ciudadanía muchas inquietudes muchas felicitaciones y saludos también que le mandan y bueno pues aquí estamos con el micrófono abierto para que nos pueda acompañar en futuras ocasiones y seguir hablando de la seguridad de nuestra ciudad espero estar pronto de nuevo con ustedes y les reitero mi felicitación y mis deseos de mucho éxito gracias a todos esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio